Tantas bendiciones se nos bendijo, tantas bendiciones se proveyó Su muerte en la cruz fue para todos, su muerte en la cruz nos revivió Porque en esta vida hay tanta gente, porque hay tanta gente que me alepada Su muerte en la cruz fue para todos, su muerte en la cruz nos revivió En gratitud, en gratitud, que lo clavaron en una cruz En gratitud, en gratitud, así clavaron a mi Jesús En gratitud, en gratitud, que lo clavaron en una cruz En gratitud